Autoridades en Medellín advirtieron que en cinco meses de este año han capturado a más de 500 ciudadanos venezolanos delinquiendo en las calles de la ciudad y del Valle de Aburrá. Según la policía, en la lucha contra la delincuencia en los 10 municipios del Valle de Aburrá, ha capturado entre enero y mayo 522 venezolanos, de los cuales 468 estaban delinquiendo en las calles y barrios de Medellín. Este año sí se han presentado algunos casos, tanto como víctimas como victimarios de algunos ciudadanos venezolanos, que en algunas ocasiones vienen siendo cooptados por el crimen organizado de la ciudad de Medellín. Tráfico de estupefacientes, hurtos a personas y porte ilegal de armas de juego son los delitos más frecuentes por los que son detenidos algunos venezolanos, principalmente en las comunas 7, 8 y 13 de Medellín. Y otros por iniciativa propia en actividades, repito, como el tráfico de estupefacientes, como la extorsión, pues nos encontramos desarrollando labores de coordinación con Migración Colombia y con la alcaldía de Medellín. En el balance general de capturas, desde Caldas y hasta Barbosa, este año han sido capturados 12.845 presuntos delincuentes, de ellos 8.977 en Medellín. Con el ánimo de identificarlos, establecerlos y algunos residen en algunos sectores en donde, repito, vienen siendo cooptados por el crimen organizado. Todos los venezolanos capturados están a órdenes de Migración Colombia para su deportación.